A los aficionados les gusta ver gol y porque no puede ser que mañana pueda arrancar. Así que está disponible como los 18 que van a estar. Así que tiene muchas posibilidades de jugar. Y ese hombre gol es Rubirio Castillo, que será la principal variante del Deportivo Zapriza para el Clásico Nacional. Los morados apelarán al nuevo estilo de su técnico para buscar la victoria. La afición quiere goles, tranquilos, van a llegar los goles, tranquilos, van a llegar. Pero imagínense, la casa va de a poquito, se ordena y ahí va, se va llenando la refri un poquito, se compra algo, vamos despacito, ¿me entiendes? Armar un equipo defensivamente eso es mucho más fácil. Porque yo le digo, usted párese ahí, usted también, usted también, usted también, usted también y de ahí no nos movamos. Eso es muy fácil en el fútbol. Entonces es más fácil eso. Pero lamentablemente, como soy un tipo extraño, tomé el camino más difícil. El estratega también se refirió a la salida de Jonathan McDonald del ataque manudo. No se puede hablar de lo que no está. Ahora entonces debemos de hablar del que sí está. Y en este caso la Juela tiene delanteros en los cuales también tienen igual. Me imagino que la calidad goleadora. En apenas seis días, Centeno vivirá su primer clásico como técnico del Deportivo Zapriza. ¡Gracias!